Guardiola saluda a Clemente, pero el Pep simpático, se acaba en contra el árbitro, se traga el penalti a Caita. Mensaje a Velasco Carballo. Empuja. Empuja. Es penalti. Pep protesta y ordena. Andrés Iniesta mete el 1-0, pero en la segunda parte expulsa la pique y el Sporting empata. Así que Pep decide que Sexy Pedro fuera. Pero como el Barça no mejora, va a aparecer el Pep nervioso. Clemente pide calma. Mascherano reclama. Eh, vamos a jugar rápido. Guardiola también protesta y el cuarto árbitro dice... Va a ver que molestará Guardiola porque... Pedasco Carballo se acerca y dice... No me obligues a escuchar. Pero entonces, 2-1 y Pepa atacado. Llama a Puyol, habla con Tito, busca a Xavi y le dice a Caita que se vaya a cerrar el gol al córner. Para ganar tiempo, Caita. Cambia de dirección. Y Pep le dice a Xavi. Jugamos con dos juntas. Isaac, Isaac, no. Tello y Alexis. Xavi pregunta, Isaac y Pep. Isaac va fuera. Ah, vale, va fuera. Jugamos 4-3-2. Y le repite lo de que los delanteros son Alexis y Christian Tello. Tras un ligero respiro, busca a alguien más. Breve saludo a Caita y Christian. A Tello y Alexis, les dice lo del 4-3-2 y que vosotros sois los juntas. Les ordena que no paren de desmarcarse. Pide, perdón, al cuarto árbitro y solicita el cambio. Es el Pep frenético, el que sí cree que la liga es posible. El que al meter el tercero, se gira, se abraza y lo celebra mirando a la grada o al palco. El que sigue animando hasta que... Alexis se rompe. Alexis, que entre semana jugó 90 minutos con Chile, se va diciendo algo. La respuesta de Pep es esta. La concha de mi madre es para mí, Alexis. La concha de mi madre es para mí. La concha de mi madre es para mí. Pusa la cabeza. Un partido menos. Y un problema más.